El nido de la corrupción, robadera, sin Cuba y multiplica en costosas campañas. Columna de Juan Lozano para Diario del Tiempo. Ninguna duda cabe a estas alturas, el nido de la corrupción en Colombia son las campañas políticas, todos los escándalos recientes, las acusaciones tramitadas y las que comienzan a ventilarse, desde Santos hasta Petro, pasando por Oscar Iván Zuluaga, ganadores y perdedores de izquierda y de derecha, se han incubado y desarrollado en las campañas. En año electoral, esos escándalos nacionales se multiplican exponencialmente en departamentos y municipios, convirtiendo las campañas en un medio criminal para apropiarse del Estado Botín. A muchos de los que ganan, les cuesta tanta plata su campaña que llegan a los gobiernos con una larga lista de deudas, pagarés y sobregiros administrados por jaurías de contratistas que saben que esos saldos se cubren con los presupuestos públicos. Por eso Colombia no progresa, por la robadera. Por eso no hay grandes obras, por la robadera. Por eso queda tanto elefante blanco, por la robadera. Por eso la gente se siente indignada y abusada por la robadera. Por eso la gente, aunque haya secciones virtuosas, siente que los políticos no roban. Y nada de esto es nuevo, ni en materia de corrupción, ni en materia de carteles. Ni siquiera la comprobada entrada de dinero del narcotráfico a la campaña de San Pedro, era un debut de la plata criminal comprando votos. Ya desde la década de los 70, en Estados Unidos, tenían bien documentadas campañas políticas en Colombia permeadas por narcotraficantes. Y salvo algunas condenas, lo cierto es que hasta ahora, principalmente, ha reinado la impunidad. En doloroso contraste, una maraña de normas inútiles se ha venido aprobando por sucesivos congresos que se han rehusado a atacar el manejo criminal de dinero en efectivo. Los reportes falaces, la contabilidad es chimbas, los carnavales de absoluciones y, en el fondo, el entorno que falsea el costo de las campañas. Entre más normas se aprueban, más caras son las campañas. Más inversionistas meten plata para que se les retribuyan desde los gobiernos con contratos, beneficios regulatorios, favores oficiales o burocracia. Ante la precariedad ideológica y programática de la mayoría de los partidos y candidatos, quienes aportan dinero por convicción para que su país, departamento o municipio sean mejores, no son la mayoría. Han logrado con todas esas leyes envenenadas que la política sea cada vez más hostil para la gente decente y que para los aportantes filantrópicos sea cada vez más difícil apoyar a los candidatos de su preferencia, mientras crean laberintos en los que navegan a sus anchas los bandidos, con apariencia de legalidad. En resumen, grandes porciones del Estado en manos de los corruptos. La plata de nuestros impuestos convertida en fincas automóviles, casas, apartamentos, inversiones de las que llegan al poder como piratas desaforados, a llevarse lo que encuentren a su paso. Después de pagarles con creces a sus financiadores, se llevan sus suculentas tajadas. Las campañas son la inversión inicial de sus suculentas utilidades, por eso Odebrecht les jugaba a dos campañas antagónicas, a dos rivales, a la campaña de Santos y a la de Zuluaga. Cualquiera podía ganar y no querían correr riesgo, ganaban con cara y ganaban con sello. A su escala, Odebrecht, Oscar Ivánez y Juan Manuel les populan por el país en esta campaña regional que está pasando por debajo de todos los radares. Cuando ya empezaron a robar los billones y el gobierno del cambio, igualito a todos sus antecesores, mira para otro lado para no mortificar a sus aliados en la clase política. Hay que prohibir el manejo de dinero en efectivo, hay que usar tecnología de punta e inteligencia artificial, hay que estimular denuncias ciudadanas, hay que controlar gastos, hay que visibilizar lo que ocurre en las campañas, la EMOE, Transparencia por Colombia, las universidades y los medios deberíamos unirnos para evitar que esta tragedia de la cleptocracia siga repitiéndose y para exigir resultados eficaces y oportunos de los órganos de control y la justicia.